La primera, ya están saliendo más cositas, me ponen los ojos, ay, ay, ¿saben qué viene? Esto no es nomás una lámina de cobre, amigos, yo por eso les dije, traje venir a aprovechar para mostrarles, amigos. ¡Sí es algo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por fin, amigos! ¡Vean lo que sacamos! ¿Qué tal, chamacones? Bienvenidos nuevamente aquí al canal Banderdetector. En esta ocasión, vámonos nuevamente de aventura y vamos a tener bastantes invitados el día de hoy. Vamos a reunir a parte del crew y vamos a ver qué tal nos va. Pero, primeramente, primeramente, amigos, hay que pasar a nutrirnos bastante bien. Miguelón ya está aquí adquiriendo su alimento. No, esta vez no lo voy a grabar ahorita para dejarlo desayunar porque siempre lo agarro en la movida. Pero, a ratito lo entrevistamos. Bueno, a ratito lo pasamos a saludar. Mientras tanto, ahorita vamos a ir a vernos con Luis Enrique, con Emanuel, con Enrique, no sé quién más vaya. Va a ir un amigo nuevo que se llama también Rubén. Nos está ahí esperando aquí adelantito. Viene Miguel, vengo yo y no sé quién más vaya a ir. Entonces, vamos a ser buena banda. Vamos a explorar un territorio totalmente nuevo, amigos. Jamás hemos puesto un pie en ese lugar. Ya quiero conocerlo. ¿Qué tal? ¿Ustedes están bien? Yo sé que sí, yo sé que sí. Y esperemos tener muy buena suerte. No tengo idea de por qué vamos a ir a ese lugar. Nos invitó Enrique y todos nuestros amigos. Entonces, pues vamos a ver qué encontramos en el camino. Así que acompáñennos, amigos, y bienvenidos a una aventura más aquí en Vander Detector. ¿Listo, amigos? Pues ya llegamos al punto donde va a comenzar la búsqueda y la historia en esta ocasión. ¿Se fijan todo el parte que tenemos aquí atrás de nosotros? Todo el parte. No sé qué dije con eso, pero... Ya llegamos a los campos donde vamos a hacer la prospección. Antiguamente nos comentan nuestros amigos que allá al fondo, donde se ven los árboles, era la zona donde se encontraba una antigua hacienda, la cual ya fue demolida, porque ya los terrenos van evolucionando y los están utilizando para crear varias construcciones. Entonces, la hacienda ya está demolida. Nos vamos a acercar y vamos a ver si encontramos, aunque sean los vestigios o rastros o algunas partes que queden todavía en pie o bordos, que normalmente como era, pues mucho adobe, mucho material que con las lluvias y la erosión y el tiempo y el viento y todo eso se va desgastando y se va borrando su huella con el paso del tiempo, pues no sabemos si vamos a encontrar algo allá. Pero, vean nada más, la verdad estoy... Miren como las manos... ¡Ay! Se ve tan bonito estos sembradíos. Creo que va a ser la primera vez que voy a prospectar adentro de un sembradío tan grande. Esperemos que la zona esté limpia. Vamos a caminar de aquí para allá hacia las nopaleras y a los árboles grandes que están en el fondo, que es donde se encontraba la hacienda. Y confiemos que haya piezas caídas en todo esto. La verdad, sé que hoy nos vamos a llevar un buen botín. Lo sé, lo sé, chamacones. Y además, como ya se dieron cuenta, pues no venimos solos. Venimos con un ejército de detectoristas, amigos. Volvemos a salir con la banda pachanguera. Es la primera vez que salen en la temporada 2. Luis Enrique y toda la banda. Y mírenlos. Ahorita están papeando. Están echando algo de desayunar, unas gorditas, una botanita. Porque salimos bastante temprano. Bueno, chamacones, vean toda la parte donde vamos a hacer la prospección en esta ocasión. Está increíble. Increíble, amigos. Y ¿saben qué es lo mejor de todo? Que aquí en esta parte nos comenta Enrique que este es un camino real. La verdad lo ven y ni parece para nada. Pero él, durante su niñez, nos comenta que vivía por aquí cercas. Y obviamente, pues las pláticas de la gente grande y todo eso, pues saben que este es el camino real. Así que tenemos camino real, tenemos hacienda, tenemos espacio. Y miren, los llenan todos ya se metieron a prospectar. Yo pensé que iban a esperar. No, ya se fueron. Andamos todos desesperados. Entonces, pues a lo que venimos, amigos. Vamos a darle. Ya ahorita, durante el video, pues les voy a ir presentando a toda la banda. Así que vemos cómo van con sus hallazgos. Bueno, amigos, ya acabamos de empezar. Hace, ya tenemos unos cinco minutos que a lo mejor comenzamos a hacer la prospección. Cinco, diez minutos. Y ya sacaron la primer moneda. Ya tienen la primera los compañeros. Vamos a ver qué es. Para darnos una idea de qué piezas podemos encontrar aquí y de qué época. Vamos a verla. ¿Quién la has sacado tú, Michano? Sí, no. ¿Vengan? Los que podemos distinguir. ¿Le ponen locos? Ah, ey. Michano, viene abriendo, eh. Qué bárbaro. No, pues tú no sabemos qué es. Ahorita a ver qué. Que salen ya a la camioneta. El que va sacando moneda se va a la camioneta. Qué bárbaro, con felicidades. No, pues ya abriendo racha. Excelente. No, no se sabe todavía qué es, pero yo creo que puede ser una cuartillita o a lo mejor un monograma. Está muy delgadita. Miren, amigos, para iniciar la aventura, les voy a presentar a Rubén, que nos está acompañando el día de hoy. Chamacón, saludos a la banda. Hola, ¿cómo están? Toda la banda, saludos. ¿Cuál es tu salida, Chamacón? ¿Cuántas veces has buscado tesoros? Es la primera vez que estamos aquí acompañando a Jorge, a Chamacón. Excelente, y trae el poderoso Fischer F22, que se lo prestamos, amigos, para que comience aquí a entretenerse y hacer sus pininos en este bonito hobby de la detección. Obviamente, no traía otro pinpointer de repuesto yo, por lo que le estoy diciendo cómo va a buscar las piezas usando nada más el Fischer F22 y el sistema de pinpointer que también trae el Fischer F22. Así que ya está buscando su primera marca. No pegas tanto a este porque lo que te va a sonar es el talache. Ándale. Mira, Chamacón, ahí te va la técnica. Préstame el detector. Y mira, ahí te va. Esto es lo que vamos a hacer, mira. Primeramente tienes que buscar la pieza. A ver dónde suena. Ok, ya encontramos el rango donde empieza a pitar. Empieza a pitar aquí. Aquí donde está esta piedra, aquí está la línea donde empieza a pitar. Y de aquí sigue pitando, sigue pitando. Y ya dejó de pitar. Aquí dejó de pitar. Entonces está en este cuadrado la marca. Entonces aquí puedes limpiarle con la bota. Lo primero que puedes hacer es limpiar con la bota la zona para ver si ves algo. Aprovechando que la tierra aquí va a estar blandita, moverlo, moverlo bien. Y hay que regresar a ver si sigue pitando. Enderezamos un poquito el plato. Porque tiene que estar siempre en horizontal con el piso. Y ve, ya lamentamos para la izquierda. Ya está acá de este lado. Entonces la pieza ya salió. Es esto. Ahí está. Tenemos un buen fierrito grande. Que no sabemos qué es, pero es tu primer fierrito, chamacón, que sé yo. Pero, ¿viste cómo es rápido sacar la pieza? Bueno. Primera pieza. La primera pieza, miren. Ya para su colección personal, chamacón. De algo. Así que sigamos. Empezamos. Tenemos nuestra primera marca aquí, amigos. Está bien profunda porque me traigo mucho para encontrarla. Pero esperemos que saquemos algo bueno en esta parte. ¿Qué onda, chamacón? ¿Sí? Ah. ¿Ya sonó? Sí, ya sonó una. Pero a ver. Suena muy feo, pero... No me quiero quedar con la duda. Ay. Vamos a pasarle el pinpointer, amigos. A ver si la localizamos. Aprovechando que la tierra está blandita por los surcos. Tenemos el pinpointer agujerado, mirenlo. Se le mete toda la tierra al pobrecín. Se me olvidó ponerle cinta de aislar. Creo que aquí traigo cinta de aislar en la mochila. Y la ahorita voy a ponerle poquita para proteger. Porque esto sigue sin sonar. Entonces sí va a estar un poco más profunda. Ya estamos a nada, amigos. Ya estamos a nada. Ya se puso la tierra aquí abajo. Ya salió, miren. Alguien ya vio qué es. Ya vibro por acá. Ay, ¿por qué vibra tanto? Ay, pues es un... Ay, vean lo que era. Y nuestra primera pieza, amigos. Un tornillo. Un tornillito. Bueno, está bien. Teníamos la curiosidad de saber por qué pitaba así. No era muy, muy buena la marca. Y batallábamos para encontrarla. Pero tenemos nuestra primera pieza del día de hoy. Ah, la colección. Sigamos. Botón. Miren, chamacones. No grabamos el día de hoy completamente porque le estaba dando aquí unos tips. Yo ya lo estoy grabando. ¿A Rubén? Ah, está grabando. Yo ya lo estoy grabando aquí. Qué bueno. Este primer botón. Vean nada, macho. Qué bonito está el botón. No manches. Te cuajaste, chamacón. Un ratolobo. Lo buscamos. Se ve en la cámara. Aquí está. Botón. Qué bárbaro. Qué bárbaro, chamacón. Aquí estamos. Felicidades por ese botón. Bonito botón. Bueno, después del clavo, un botón. Muy bien. Con el Fisher, chamacón. El Fisher. El banquist hoy viene apenado porque no me ha dado ni una sola marca buena. Pero aún nos queda todo el día. Así que prosigamos y continuemos. Tenemos un 16-17 fijo. Con cinco picos de profundidad. O sea, súper profundo. Pero. Y por lo mismo. Y como está el surco y está muy grande nuestra bobina. No puedo ubicar exactamente bien dónde es donde suena. Pero es en esa zona donde pasé el pinpointer. Se le está metiendo toda la tierra al. Saben que déjenme le pongo primero cinta de aislar. Porque si no, voy a llenarlo completamente de tierra esto. Listo, amigos. Ya quedó cubierto de cinta de aislar. Y ahora sí con confianza. Nos da el 15 fijo aquí abajo. A lo mejor es algo medio pequeñito. Pero me agrada ese 15. Vamos a ver si ya va haciendo por aquí. Ya lo traemos. Ay. Era un alambre. Un alambre nos daba el 15. Miren, amigos. Híjole. Ya me te voy a creer, detector. Bueno. Sigamos. Sigamos el camino. Vamos a enfocarnos hacia la hacienda. O hacia las partes cercanas. Y ahorita ya empezamos a regresar de nuevo aquí al sembradío. Tenemos un 18-22, amigos. Por aquí. Miren, ya sonó muy fuerte. Y por eso me detuve a sacarlo. Porque dije, va a estar como en la superficie. Y aunque brinca. ¿Dónde dejé mi talache? ¡No! Acabo de dejar abandonado mi talache en algún lugar. Ahorita la voy a buscar. Déjense con la pieza. Porque si no. Necesito algo de motivación. No sé cómo fui a olvidar mi talache. En algún lugar de estos. Ah, miren. Creo que ya salió. Creo que es esta varita. Ay. Sí. Es esto, amigos. Es esto. Tenemos nuestro primer fierrito. Y. Miren. Lo voy a limpiar. Porque. Pareciera como un tipo de punzón. Roto. O el mango. De alguna herramienta. Aquí es la parte donde embonaba la madera. Y de aquí era el mango. Y esa parte se rompió. Pero tenemos nuestro fierrito. Ahora déjenme. Voy a buscar. El talache. ¿Cuántas veces no he perdido pinpointer? Talaches. No, no, no. Creo que ya estoy muy lejos. Y vean qué rápido lo perdí. Otra vez lo dejé allá conmigo. Tal vez sí lo llevaba. Y lo aventé en un punto donde estaba ciego. No sé qué está pasando conmigo. No. Bueno. Vamos a. A bajar ahora un poco. Unos cuantos pasos. La búsqueda del tlacuache. No. Del tlacuache no. Del talache. Ay no. Ya. Ahorita les grabo amigos. Dejen. Busco el talache. Bueno. Regresé a donde estaba mi detector amigos. Y con el pie le rasqué. Y ahorita me voy a regresar a buscar la pieza. Pero creo que ya sonó por aquí. Ay. Me pinpo entonces. Dejen ver. Ay. Eso no aquí. Ay. Si trajera el talache. Ay. Miren. Era un pedazo de lámina nada más. Por eso nos daba ese tono. Medio bueno. Y. Bueno. Sigamos. Con la búsqueda del talache. Y anda Rubén. También ayudándome a buscar el talache. Y ya se voy a rete lejos. Yo estoy seguro que está más cerca. Pero se me es raro que no lo haya visto ahorita. Que fui por él. Así que. Bueno. Vamos otra vez para allá. A buscar el talache. Primera monedita. No sé que sea. Pero. No estoy lleno de tierra. Uf. Qué pobre. Pero ya salió la primera. Ah. Qué chido amigo. Qué chido. Ya ahorita voy para allá. Lo que pasa es que anda. Se me perdió el talache. Y. Tengo sabe cuánto rato buscándolo. Y apenas lo acabo de encontrar aquí enfrente. Y ya había pasado por aquí. Pasé a un ladito. Pero ya lo encontré. Ahorita voy para allá amigo. Gracias. Qué va. Felicidades. Ya está amigo. Ay amigos. Ya lo encontramos. No manchen. Pasamos por allá hace rato. Es increíble. Qué bueno que se queda todo aquí tan bien marcado. Donde estoy pasando y caminando. Ah. Bueno. Ahora sí. Regresemos allá donde anda Miguel. Hasta allá. Y de mí en todos. Porque ya sacaron más moneditas. Vamos para allá. Vamos. 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 9 casi fijo amigos esperemos que salga nuestra primera pieza de colección ya la aventamos me parece ¿será este cuadrito? si miren que es es una balita una balita chamacones nada más como una posta de munición de rifle pero bueno sigamos tengo un 18-21 que ya encontré con el ping-ponger amigos y suena creo que aquí abajo de este lado si está de este lado miren vamos a ver que sale aquí el hachazo ahí aquí está miren por eso pintaba tan fuerte meramente un alambre hoy estamos sacando bastante alambre y lámina aquí en el campo los demás ya llevan monedas botones y más cosas yo soy el único que aún no saca nada vamos bankis bueno bueno el que ría el último ríe mejor ok sigamos un 12 fijo amigos que suena muy aquí arribita que bueno para no ser tremendo agujerote a lo mejor puede ser una herramienta coquetonga ahí está míralo ya aquí está amigos miren ahí está la pieza aquí está la pieza que es y es una bendita lata porque me persigue la desgracia ay no puede ser ni una sola nube en el firmamento lo bueno que se soltó el airecito miren bueno sigamos allí andan todos juntos no sé si alguien encontró algo pero ahorita vamos a acercarnos para allá con toda la banda pues vamos a tener una marca Brincona 1417 ya nos salimos de la zona de los surcos ya pito esto por acá vamos a ver qué es esto amigos siguieron ese golpe que le dio una piedra a ver vamos a ver si ya salió la pieza ya está afuera ahí es este pedacito de cobre otra vez miren otro pedacito de cobre y esto es no esto no es nomás una lámina de cobre amigos esto tiene forma de mancuernilla miren como de una florecita cuando estaba abierta tiene aquí donde se sujetaba que ya se rompió el anillito el ojuelo y tiene toda la forma de como decorado de una flor alrededor miren abierto qué tal bueno tenemos nuestra primera pieza recuperada chamacones ya era justo ya era justo y aparte aquí llegando a esta zona vi un pedazo de tepalcate y dije bien se ven de repente alguno que otro tepalcate por ahí vi algunos entonces miren aquí hay y empiezan a verse fragmentos de tepalcate así que confiamos que nuestra suerte cambie amigos miren amigos aquí está la marca no traí mucho para encontrarla tuve que hacer toda esta limpieza pero aquí ya no se avienta es como un 17-18 los mejores números fijos que pude captar aunque realmente baila en muchas numeraciones pero no me quedo a quedar con la duda ya sonó fuerte ahora sí ya lo vi creo me parece ver un triángulo de metal aquí está amigos ahí bien aquí está es nada más un pedazo de metal otro pedacito de metal chamacones miren qué tal híjole la hacienda está en nuestras espaldas donde se supone que estaba instalada la hacienda ya anda Emanuel haya metido allá en el fondo a lo mejor puede encontrar algo yo no sé si volvamos a encontrar algo o no ya en esta parte el tepalcate se puso bastante bastante guapo porque ya apareció empezó a salir yo así mucho el tepalcate aquí donde andamos en este pedacito pero aún no hay una zona donde podamos encontrar bastantes piezas juntas mientras tanto pues sigamos sigamos aquí en la aventura aprovechando que ya me metí aquí entre estos arbolitos y la sombrita déjenme les convido un poquito de lo que va a ser nuestra colación el día de hoy déjenles presumo porque no les puedo convidar porque no están aquí me siento muy cansado amigos de verdad esto de la dieta con la salida a cargar todo el equipo y andar caminando y con la pérdida que nos dimos ahí buscando el talache gasté bastantes energías primero vamos a echarnos un buche de agua es muy bueno necesitamos entrarle al agua durísimo voilà buen apetite a mi me acabo de enterrar un espín amigos pero no importa porque tenemos un 17 fijo con dos flechas de profundidad amigos esta es una marca que suena muy bonita muy bonita después de haber comido nuestras nueces almendras y mandarinas llegó el momento de sacar la moneda no se que vaya a ver aquí yo dije moneda ya canté moneda esperemos que sea moneda no le queremos pegar y no puede ser pensé que iba a ser un anillo otra vez mugres pull top gigantes no porque nos persigue la desgracia aún pero bueno sigamos amigo miren ya llegamos a la esquina de donde andamos y aquí termina allá al fondo entonces puede ser esto tal vez no sea tan viejo esta línea de nopales pero esa de la izquierda que están pegadas a los pirules puede ser que sí así que confiemos sacar algo aquí en esta zona aunque si se fijan ahí está una botella de Sprite una llanta y hay algo de basura pero confiemos en sacar algo bueno 189 super fijo amigos yo vine por la macuca ay bueno ya cambiamos las piezas miren ahora salió un cartucho de un cartucho de balita calibre 22 sigamos un 9 fijo fijo que ya sonó aquí me daba 4 estrellas de profundidad pero el pin putter lo alcanza a detectar entonces ah otro de estos miren 2 al hilo 10 11 casi que el 11 es el que se queda fijo el 10 nomás sienta de relleno a veces vamos a ver amigos será esto sí un pedazo de lámina híjole sigamos tenemos un 6 amigos fijo por aquí un 6 fijo por aquí vamos a ver esta marca que nos da me agrada que esté por aquí junto a estos magueys ahí aquí está ay no puede ser miren una lámina de medicinas continuó la maldición vamos a ver amigos miren que marca tenemos aquí 19 fijo con 4 picos de profundidad amigos 19 fijo amigos de hecho llego a brincar a veces hasta 20 pero se mantiene un 19 fijo sacamos vidrio salió vidrio amigos miren era un frasquito de medicina miren nada más por eso sonaba es un frasquito híjole este día está siendo bien cansado amigos este día está siendo bien cansado se me acuerdan es como cambian las cosas verdad hay días que nos va muy bien que casi no sacamos nada de basura ni de lambres con el vanquish está jalando muy bien pero hoy ha sido la excepción completamente lo bueno es que andamos como 7 u 8 con detectores y creo que entre todos estamos sacando un par de cosas yo soy el que menos está cooperando a la causa creo que ya todos traen alguna pieza buena mínimo bueno no es cierto yo también traigo la mía traigo mi mancuernilla que sacamos en forma de florecita apachurrada déjenme tapo el agujero y vámonos de regreso a donde andan todos de aquel lado a todos los pirules es donde estaba la hacienda anteriormente que ya está demolida si se fijan miren ahí al fondo se ve la gente que compró el predio que instalaron granjas de gallinas no sé si tengan algún nombre en especial eso y demolieron la hacienda entonces pues andamos a las orillas buscando restos pero ahí vamos ahí vamos la hacienda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, suena ahí abajo. Vamos a encontrar esa piecilla que nos da el ocho fijo. Un casquillo es un ocho fijo también. Miren, hoy estamos haciendo colección de casquillos. ¡Híjole! Ojalá fuera un casquillo de plata. De una bala de plata del santo. Sí, delirio amigos. Es que miren, estoy solo en kilómetros a la redonda. En medio de este pastizal. Bajo este sol abrumador. ¡Tan, chan, chan! Ok, ya. Déjenme poco prospectar. Luego me regañan porque hago muchas cosas que no son detectar. Es que la única forma de hacer esto es divertido y entretenido, amigos. Cuando no estamos teniendo éxito. Pero sigamos. ¡Sin miedo al éxito! La verdad es que las ramas no dejan bajar el detector, vean. Nos faltan como 10 centímetros para llegar hasta el nivel del piso, amigos. Porque la bobina del Vanquish es bastante grande. 12 pulgadas, la del 540, que es el que traemos. Pero aquí unos claritos, a ver si tenemos algo de suerte. Y vamos a aprovechar aquí donde se ve el camino rodado. Que está la hierba más aplastada. Y podemos poner el detector más al ras del suelo. A ver si de chiripada. Miren, aquí tenemos una marca. Un 10-11. Tenemos aquí un 10-11. Vamos a ver si está. No, no está en la superficie. Bueno, muy bien. Vamos a hacer el agujero. Vamos a buscarla. Lo bueno es que la tierra está medio blandita. Ok, eso todavía no suena. Vamos a pasarle el detector. La da un poquito más atrás. Entonces vamos a alinearla desde acá atrás. Aquí está, amigos, miren. Y sí es algo. ¡Sí es algo! Por fin, amigos, vean lo que sacamos. Una arracada. Es la primera vez que saco una arracada. Bien, amigos, bien. ¿Qué tal su instinto? ¿Están orgullosos por su instinto de buscador de tesoros? Espero que sí. Espero que sí. Bien por haber hecho esta elección. Una arracada. La voy a limpiar, pero qué bonita está. No creo que sea de plata, porque está bastante pegada a la tierra. Es de cobre. Bueno, felicidades, compañeros. Sigamos, sigamos, amigos. Le acabo de presumir a Miguel, que se acabó de sacar mi primera arracada. Y llega rápidamente Manuel a opacarme. O sea, ¿es justo esto? No, no es cierto. Qué buena onda. Ya nos comenta que por fin salió la primera moneda de plata. La trae en su estuche del valor. Entonces, ya le dijimos, no, pues tenemos que verla. Ah, murió. Este, tenemos que verla, tenemos que verla. ¿La quieren ver? Yo sé que sí, amigos. Vamos a ver la primera. La primera. Ya está saliendo más cositas. Ah, cinco centavos plata, 1910. 1910. Cinco centavos platita. Vean nomás, chamacones. Esta crece un pedazo de una moneda. Parece. La voy a limpiar a ver qué tal. Parece un pedazo, un fragmento de una moneda. ¿Qué va, amigo? No, manches. No, mi Manuel. Pues echarle, chamacón. ¿Qué va? Felicidades. Sí, qué padre, qué padre. No, pues ya ven. Motivación, motivación. Sigamos. Un 810, amigos. Es una balita. Ah, sacamos una balita, amigos. Bueno. Bala para la colección. Sigamos. Tenemos un 16, 17, amigos. La verdad no se los iba a grabar. Porque dije, nada, le va a hacer algo como una laminita o algo. Escarbé y no le encontré la marca. Y ahorita que le pasé el detector, ya sonó mejor y más fijo. Entonces, ya lo vi que era este lado con el detector. Pero sí la da a cinco estrellas de profundidad. Entonces, va a estar medio... Ánganse para allá, Ramitas, por favor. Denme chance. Vamos a ver. Ah, y aquí está, miren. Una bala más grande y impactada. Ya rota, mírenla. 17, 18. Agudo. ¿Ven algo plateado? Ok, ya vimos. Es este. Miren. Un pedazo de bala de mosquete, amigos. Impactado. Rota la bala de mosquete. Pero aquí lo tenemos. Ah, las de la suerte. Nos salió una de la suerte. Bala de mosquete. Sigamos. Amigos, 3.30 de la tarde. Hora de ir por algo de alimento a la camioneta. Y alguna bebida fría e hidratativa. Porque la verdad, esto está siendo súper cansado. Caminar adentro de estos surcos y entre la hierba. Híjole, esta aventura de hoy está siendo cansada, ¿eh? Pero, ¿qué tal? Coméntenme, amigos. Déjenme ahí abajo su comentario. Valga la redundancia. No olviden apoyarnos con un like, amigos. Amigos, de verdad. Ay, nos tardamos más en hacer un agujero nosotros que ustedes en mover el mouse o el dedo en el celular. Y darle click. Y eso, de verdad, no tienen ni idea de cómo nos apoya un like. Por favor, amigos. Échenos un like. Por el esfuerzo que hacemos en hacer estos videos tan divertidos. Y aparte la aventura. Se les agradece bastante el apoyo, en verdad. Ando buscando a Rubén. Que venía por ahí atrás en algún lugar, pero ya no lo veo. Espero que no se lo haya comido la fauna local. Vamos a ir tanto con los demás. Tenemos un 19 fijo, amigos. Ah, ya salió. Vi. Un casquillote. Sí. Ah, miren. Un casquillo. Un casquillo de escopeta, amigos. El primero. Una pieza más de colección. Ah, excelente. Sigamos. ¿Se llama Cuca? Sí, papá. Sí, papá. Para aquí lo das, aguanta. Parecía eterno, chamacones. Parecía eterno. Parecía que nunca terminaba el camino, pero llegamos. Miren las piezas de Miguel. Uy. Ah, bueno. Y este es de un aparato de los de antes, ¿no? De salida la mechita. Un quinqué. Un quinqué. Un quinqué. Ay, bien. Pero ya venimos a refugiarnos un rato, chamacones. Dejan, echamos merienda. Ya no aguantaba la espalda. Es demasiado peso lo que se carga con esta mochilota. Ah, me duele la espalda. Un poco de gel antibacterial para lavarnos las manos, amigos. Es lo menos que podemos hacer aquí andando en la tierra, agarrando tanta tierra, tantos fierros, tantas cosas. Pues mínimo una buena dosis de gel antibacterial. Ay, no manchen. ¿Han probado el de mora azul? Se los recomiendo bastante. Yo soy adicto al electrolit de coco. Pero un día, en un ranchito, tenía el mora azul. Este... Lo probé y me enamoré. Me enamoré del electrolit de mora azul. Provechito. Los SERBAS P草res. Sonido. 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 ¡Gracias! La viejita sola, yo la conocí ahí. Y Juana Sandoval, ¿sabes? Cuando vinieron, ya están ahí que... ...boqueando. Me habló el muerto. Pues que saquen el dinero. ¡Gracias!